hola como siempre te habla la profesora mariel sahil y hoy voy a explicarte porque están sucediendo casos de mucormicosis una enfermedad bastante rara que voy a explicar a detalle en este vídeo pero que se ha venido presentando en la india y muy relacionado con el kobe 19 pero cuál es la relación entre estas dos enfermedades kobe y mucormicosis y por qué se ha venido dando casos específicos en la india todo eso lo vamos a estar analizando en este vídeo así que no te despegues de él ni un segundo vamos allá vamos a comenzar hablando sobre la enfermedad antiguamente se le conoció como sigo micosis porque estos hongos que producen esta enfermedad provienen de la clase llamada sigomisetes el término sigo deriva del griego sigón que significa fusión o unión esto tiene que ver con la forma en que estos hongos se reproducen sexualmente más adelante lo vamos a ver en el ciclo y actualmente se le llama mucormicosis nos referimos a una micosis que puede ser producida por cualquier especie de hongo que esté incluida dentro del orden de los morales es decir que no exactamente tiene que ser causado por la especie de mucorm que por supuesto también la produce pero puede ser también producida por especies de rhizopus o especies de axilia entre otros pero los más frecuentes son esos estos microorganismos cabe destacar que no son patógenos ellos entran dentro de la clasificación de hongos oportunistas porque oportunistas bueno porque ellos van a atacar al ser humano cuando el sistema inmunológico está inmuno suprimido o está deprimido ellos normalmente son hongos saprófitos que quiere decir saprófitos que ellos tienen vida libre es decir se alimentan y se reproducen en el suelo en la materia orgánica que está por supuesto en descomposición donde ellos cumplen una función muy importante excreta animal y también sus esporas pueden estar en el aire dependiendo del lugar donde nos estemos desarrollando y de los aerosoles que se puedan estar produciendo si se está removiendo tierra etcétera son microorganismos aerobios es decir que viven con oxígeno tienen una particularidad y es que crecen muy rápidamente tanto a nivel de cultivo si lo cultivamos en el laboratorio va a crecer muy rápido y también cuando infecta a una persona delicada que tenga un sistema inmunológico deprimido la enfermedad se desarrolla de una manera muy rápida es una enfermedad rara porque rara porque realmente se presenta en muy pero muy poquitos casos la casuística de esta enfermedad es muy baja es realmente muy muy rara donde se adquiere esta enfermedad bueno fíjense que ya dijimos que es un hongo que es saprófito y que se encuentra en la naturaleza por tanto está muy ligado a lo que es el suelo las excretas de animales la humedad es importante también y el aire contaminado por lo tanto puede ingresar a nuestro organismo de tres maneras la primera es a través de la inhalación de esporas que es la más común ok porque el paciente aspira las esporas por las fosas nasales y estas esporas germinan luego dentro de el paciente de allí puede después migrar a otro sitio ya lo vamos a especificar pero otra forma de inoculación de este hongo al cuerpo humano es a través de heridas o por traumatismo es decir si tuve la picadura de un animal por ejemplo una araña te te pica puede contaminarte con este hongo o así te pinchas con una espina estás en el jardín etcétera ese tipo de cosas te puedes inocular sin querer el hongo en la piel a través de la infección que se produce a nivel de piel se puede diseminar luego a otros sitios también a partir de la ingestión de esporas es decir ingieras un alimento que esté contaminado con este hongo que es a profito es decir que agarra una fruta que estaba en descomposición quizás no te diste cuenta y te comiste la parte que estaba ya en descomposición y donde habían esporas de cualquiera de estos hongos del orden de los mucorales qué va a suceder en caso de pacientes inmunocompetentes nada porque las personas inmunocompetentes van a ser capaces su sistema inmunológico de frenar la enfermedad ahora las personas que están inmunosuprimidas con una inmunidad muy bajita por ejemplo los pacientes que tienen neoplasias malignas o hematológicas son los más vulnerables a este tipo de enfermedades ok aquellos pacientes que tienen cáncer o leucemia o que han sido trasplantados y por tanto han tenido que disminuir sus defensas para que no tengan rechazo los órganos trasplantados ese tipo de pacientes ok ahora bien qué puede pasar si una persona con esas condiciones inhala las esporas de este hongo lo que va a suceder es que se va a producir rápidamente una infección que va a necrosar el tejido y generalmente tiene predilección por los vasos sanguíneos entonces al haber necrosis y invasión a través de los vasos sanguíneos rápidamente se puede diseminar y aparte tiene otro otro componente que es cuando el tejido ya está muy mal tratado los antimicóticos que se usan para esta enfermedad no llegan al sitio de acción porque no hay vasos sanguíneos que vienen hasta allá porque el tejido está necrosado entonces no llega el medicamento hasta el hongo y el hongo sigue avanzando por eso es que más adelante vuelvo lo vamos a decir cómo es el tratamiento como debe ser si las esporas son inhaladas la enfermedad que se puede producir es la rino cerebral o rino órbito cerebral porque porque primero afecta lo que es la parte de las fosas nasal verdad la parte sinusal luego puede afectar la órbita del ojo y hasta la persona puede perder el ojo o los ojos y luego pasa a cerebro entre las manifestaciones clínicas que se presentan con la infección rino cerebral se encuentran la cefalea el dolor retroorbital que puede ser unilateral o bilateral generalmente unilateral y fiebre ok puede comenzar de una manera bastante insidiosa y va a progresar muy rápidamente la sinusitis es un síntoma que generalmente es uno de los más frecuentes y también se presenta edema palpebral proctosis anestesia malar hostalmoplegia interna y externa puede observarse una secreción nasal que puede ser espesa oscura y puede ser mucosanguinolenta otra característica importante es que los cornetes nasales pueden aparecer negruzco o pueden presentar una úlcera necrótica dentro del paladar es decir cuando el paciente abre la boca en el paladar se puede observar una zona negruzca y el compromiso cerebral suele aparecer como una extensión de la enfermedad nasal sinusal orbital y luego llega a cerebral ya cuando hay manifestaciones cerebrales puede haber rigidez de nuca cefalea somnolencia el paciente se presenta confuso trastornos del estado de ánimo etcétera una vez que se presentan los síntomas a nivel cerebral la enfermedad realmente ya es mortal otra de las manifestaciones o de la enfermedad que se pueden producir cuando la espora es inhalada es el tipo de mucormicosis pulmonar el comienzo de esta enfermedad puede ser insidiosa o súbita y el paciente por lo general se va a quejar de dolor toráxico va a tener esputos con sangre y va a tener tos también la forma cutánea la enfermedad se presenta como ya dijimos por traumatismo y contaminación con elementos del suelo en pacientes también con quemaduras la micosis diseminada por su parte se pueden afectar múltiples órganos no importa la puerta de entrada pero a partir de allí se disemina metastásicamente a todo el organismo entonces en la enfermedad se puede ir a pulmón a senos paranasales a tracto gastrointestinal etcétera cuando la mucormicosis a nivel de estómago gastrointestinal realmente la tasa de mortalidad es muy alta porque generalmente se diagnostica posmorte resumiendo los mecanismos de acción tenemos que el hongo tiene tropismo por los vasos sanguíneos va a producir una angioinvasión o sea aprovechándose de los vasos sanguíneos para diseminarse y la enfermedad se va a diseminar y a progresar rápidamente en los tejidos necróticos si se toma muestra de allí se pueden observar ifas en el endotelio ok y esto va a provocar por supuesto trombosis arteriovenosa necrosis y fíjense en la fotografía que aquí se muestra la zona oscura que es producida por la infección del hongo por eso es mal llamado hongo negro digo mal llamado porque existen otros hongos y otras enfermedades que también pueden manifestarse con un color oscuro porque hay hongos específicos que tienen pigmentación oscura en su estructura por así decirlo entonces por eso digo mal llamado hongo negro y es una enfermedad que tiene una mortalidad bastante alta generalmente para que pueda tener un buen término el diagnóstico debe hacerse precozmente e igualmente el tratamiento para hacer el diagnóstico de esta enfermedad primero que nada tenemos que saber que el paciente es un paciente de riesgo es decir que su sistema inmunológico está deprimido por alguna enfermedad de base el examen microscópico de la muestra que se tome nos va a revelar la presencia de IFAS que ya vamos a decir cuáles son las características el cultivo de este tejido también nos va a revelar rápidamente porque el hongo crece muy rápido en el laboratorio y nos va a dar colonias pueden ser algodonosas o lanosas blancas grisáceas pueden ser marrón o marrón grisáceas sin bordes definidos y a medida que la colonia se va envejeciendo el micelio se va a oscurecer y esto va a hacer que se adopte un aspecto que parece como como que lo hubiésemos espolvoreado pimienta negra al cultivo al examen microscópico vamos a observar IFAS no tabicadas bastante anchas similares a cintas porque al no tener tabique pues parecen unas cintas con producción de esporangiosporos dentro de esporangios estos son como unas bolsitas redondas en la dentro de ellas se encuentran los esporangiosporos o las esporas los esporangios se originan en el extremo de esporangióforos ramificados o no y esto van a terminar en un ensanchamiento bastante amplio bulboso que se le denomina columela si las IFAS contienen rizoides que son como unas especies de raicitas que se ramifican puede ayudar en el diagnóstico porque hay ciertas especies por ejemplo de los risopos que tienen estas características aunque las axillas también lo pueden tener de una forma un poco más delgadas en esta lámina se puede observar cómo es la reproducción del hongo tiene un tipo de reproducción sexual y asexual fíjense que dentro del esporangio se encuentran las esporas una vez que esta pared se rompe las esporas o las esporangiosporas salen al aire no entonces estas esporas germinan y algunas llevan una información genética y otras llevan otra información genética las que tienen información genética positiva y negativa se les llama entonces que son gametangios que pueden unirse y al unirse van a formar una sigospora que luego va a madurar y se va a convertir en otro esporangio es por eso de allí que proviene la palabra sigos que lo dijimos al principio entonces se puede decir que es un hongo perfecto porque tiene tanto una fase sexual como una fase asexual como el tratamiento de esta enfermedad lo primero que hay que hacer es colocar terapia antifúngica pero también hay que hacer un desbridamiento quirúrgico extenso que generalmente es mutilante porque cuando el paciente llega a la consulta ya es demasiado tarde y la cantidad de tejido que hay que extraer es extremadamente grande lo que hace que el paciente prácticamente quede desfigurado puede perder lo que es parte de la mandíbula puede perder él o los ojos así sucesivamente por eso que es una enfermedad bastante fea y el éxito del tratamiento generalmente cuando el paciente llega en etapas tempranas de el desarrollo del hongo no ya cuando ya está demasiado extendido el hongo ya no hay nada que hacer ahora la pregunta de este vídeo es cuál es la relación de la mucormicosis apareciendo en pacientes kobe 19 en un sitio específico del globo terráqueo que es en este caso la india aunque se han visto muy pocos casos post kobe en otros países pero más común en la india fíjense el kobe 19 se ha presentado mundialmente ya que es una pandemia que todos conocemos en todas partes del mundo se han presentado casos leves moderados y graves pacientes que se recuperan y pacientes que fallecen por la enfermedad los pacientes que han estado en terapia intensiva luego y se recuperan van a casa y generalmente estos han tenido una recuperación satisfactoria puede haber por supuesto algunas consecuencias debido a la infección pero porque en la india y menos en otras partes del mundo el único sitio en donde hemos visto que se está presentando de una manera muy frecuente cosa que también es muy extraño que sea frecuente porque es una enfermedad rara en la india ahora porque en la india y menos en otras partes del mundo es lo que quiero analizar lo primero que vamos a analizar es cómo viven estas personas en la india la india es un país bastante peculiar porque tiene unas culturas muy distintas al resto del mundo además que es un país que sus habitantes la mayoría tienen un nivel de vida bastante bajo es decir viven en zonas muy rurales y íntimamente relacionados con animales todo el tiempo están relacionados con animales y fíjense que muchos de ellos incluso andan descalzos aparte de esto tienen otras culturas por ejemplo en la india podemos observar el templo de las ratas por ejemplo esta foto que tengo acá allí donde ven las ratas tomando leche eso es un templo en el que las personas de la india piensan o creen que esos son sus antepasados y es un templo sagrado en donde esas ratas no pueden ser eliminadas sino todo lo contrario las personas van a ese templo y les llevan comida bebidas etcétera algunas personas pueden incluso beber o comer de la comida de estas ratas junto con ellas porque piensan que no les va a pasar absolutamente nada porque esos son sus antepasados y así por el estilo el templo de las cobra y sucesivamente pues tienen unas creencias culturales que yo respeto obviamente pero que traen por sí solas enfermedades imagínense ustedes estas personas entran a estos templos descalzos en su mayoría pueden hasta consumir lo que están consumiendo estos animales y las personas que lo han visitado han dicho que el olor que hay dentro de ese del templo es bastante fuerte por las orinas y las heces de estos animales que pues diariamente orinan y defecan en ese lugar y eso se respira la gente entra sin cubrirse la cara inclusive como es un templo es algo religioso la gente vaya a rezar quién sabe si hasta los pacientes que han tenido COVID van a agradecer que bueno que sobrevivieron a la enfermedad etcétera otros pues sencillamente se recuperan y van a sus casas pero sus casas también están rodeados de estos animales o rodeados de otros animales que de por sí ya es un ambiente rico en hongos y que el hongo que puede predominar en esos sitios pudiera ser del orden de los mucorales de allí que sea tan fácil que ellos lo adquieran ahora bien llama la atención que muchos de estos pacientes estuvieron también entubados y estuvieron en contacto con mascarillas de oxígeno la otra hipótesis es que estas mascarillas o el agua que utilizaron para los ventiladores de oxígeno hayan estado contaminados con estas esporas que pueden estar presente en cualquier lado inclusive en el dentro del hospital pueden estar estas esporas si las condiciones higiénicas de ese hospital no son las más óptimas y viendo las características en cómo estas personas viven los centros de salud tampoco deben ser los más adecuados entonces allí radica el por qué pacientes COVID-19 que imagínense primero que nada la india es el segundo país más habitado de todo el planeta y en estas condiciones por supuesto es uno de los países que ha sido más afectado por el COVID y en este ambiente pues la mucormicosis está siendo de las suyas otra cosa que hay que tomar en cuenta es que en ambientes donde las esporas están altamente concentradas por el estilo de vida de estas personas el hongo inclusive puede ya formar parte de la microbiota habitual de las personas que habitan en estos sitios es decir que pudiera también ser otra hipótesis en la que ya la persona dentro de su microbiota tenga alguna de estos hongos y a ninguno suprimirse pues el hongo aprovecha la situación y se produce la enfermedad de allí que se presentan muchos casos en la india o sea se estén presentando tantos casos en un mismo lugar entonces hay que evaluar todas estas hipótesis pero pues todas creo que tienen un alto porcentaje de probabilidad de ser el problema de la india y la mucormicosis con el COVID bueno quise hacer este vídeo porque mucho de mi youtuber audiencia empezó a preguntarme por qué está sucediendo esto en la india pudiera pasar en europa pudiera pasar en américa las probabilidades de que la mucormicosis como una consecuencia del COVID suceda en estos continente es muy poco probable porque las condiciones de vida son muy distintas a lo que se vive en la india además que las condiciones climáticas y todo lo demás culturales etcétera sin embargo no se está exento porque depende de muchos factores como por ejemplo la diabetes no controlada la cetoacidosis el abuso con corticosteroides en el COVID 19 son los principales factores de riesgo y por supuesto la presencia del hongo también me llamó muchísimo la atención que en algunas cosas que leí en internet hablaban de que posiblemente en la mucormicosis pudiera ser una consecuencia de un COVID long o sea una consecuencia de una enfermedad larga del COVID que terminara específicamente con mucormicosis no no todos los pacientes van a terminar con mucormicosis es una posibilidad no la regla eso solamente puede suceder si la persona se contamina con o se inocula de forma directa que es como creo yo que les que está llegando estas esporas a estos pacientes directamente en el hospital y cuando una vez que son salen del hospital ya llevan esas esporas dentro de ellos porque una de las hipótesis que más cobra fuerza es la que en el propio hospital se encuentra la contaminación o en los elementos que han utilizado dentro del hospital para tratarlos y bueno la segunda hipótesis que se infecten ya en sus lugares donde viven como tienen tanta relación con los animales y la forma de vida pues pueden estar los ambientes contaminados de forma natural con estas esporas esporas que no le van a hacer absolutamente nada a las personas que están inmunocompetentes pero que si van a ser perjudiciales para aquellas personas que tienen un sistema inmunológico inmunosuprimido y que por qué se inmunosuprime tanto el paciente COVID claro aparte de que la enfermedad es bastante fuerte también los medicamentos que se utilizan para tratar al COVID hacen que nosotros mismos estemos deprimiendo nuestro sistema inmunológico porque recuerden que una de las características del COVID es que precisamente la cascada de citoquinas que se produce gracias al virus es lo que afecta muchísimo más nuestros tejidos y nos compromete más entonces dentro de la medicación que reciben los pacientes se utilizan antialérgicos que tienen cierta acción inmunosupresora como la dexametasona por ejemplo que es un corticosteroide que van a deprimir nuestro sistema inmunológico para calmar esa cascada de citoquinas que se producen en esta enfermedad entonces por eso es que estos pacientes pero no es la causa la inmunosupresión es causada por ello pero no es la causa de la mucormicosis porque si fuese la causa todo el planeta estuviese ahorita entonces con problemas de mucormicosis el problema de la mucormicosis está en la contaminación ambiental con estas esporas o sea la concentración de estas esporas en estos sitios son más altas que en otras no quiere decir que en europa no hayan hongos del orden mucoral es claro que si los hay pero los ambientes no están contaminados de la manera como lo está en la india con este hongo ambiental por las condiciones son totalmente distintas ok es menos probable que se presenten pero no estamos exentos de que ocurra ok no podemos bajar la guardia debemos estar pendiente de cualquier sintomatología similar a esta enfermedad aunque no estemos en la india entonces a eso quería yo llegar para hacerles este análisis y que se queden tranquilas las personas que estaban preocupadas por esta rara enfermedad que estaba ahora apareciendo y que creían que también se podía hacer una pandemia no porque esta enfermedad no se pega la mucormicosis no es una enfermedad que se va a contagiar a otra persona no es si la persona inhala o consume o se inocula la espora que pueda tener entonces esta contaminación pero no por atender un paciente que tenga esta enfermedad ok entonces calma y a las personas de la india las recomendaciones serían que una vez que van a casa puedes usar todas las medidas de precaución las personas con factores de riesgo deberían evitar la exposición o el contacto con materia biológica en descomposición bien sea vegetal o animal muchísimas gracias momento antes de irte recuerda suscribirte al canal y darle like al vídeo vemos en otro vídeo bye bye